La cooperativa León 13 Limitada de Guatapé extiende una cordial invitación a toda la comunidad para que nos acompañe. Este viernes 12 de octubre a las 2 de la tarde en el parque principal vamos a tener el lanzamiento de la tarjeta de débito Visa Electron para todos nuestros asociados. Los invitamos para que nos acompañen, vamos a tener rifas, sorteos, premios, grandes sorpresas, vamos a explicar el beneficio de la tarjeta, los invitamos entonces para que nos acompañen. Vamos a tener igualmente para los niños el mago Nahul, vamos a tener igualmente el mismo Carlos Álvarez, el mismo internacional dentro de las actividades que tiene la administración municipal programada para los niños en las fiestas de Zócalo, el embalse y el turismo. La invitación entonces para que nos acompañen viernes 12 de octubre, 2 de la tarde en el parque principal el lanzamiento de la tarjeta de débito con grandes sorpresas.